La economía, Andrés. Nos recibimos al señor Alfredo Flavio. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, yo con un atuendo... No te trajiste las flores. Sí, que no, no. En fin, vamos a dejar ahí. La economía no distingue entre primavera, verano, otoño e invierno. Así que la situación sigue su curso. A ver, mercado del trabajo, datos de INDEC de ayer, positivos y negativos y ya vamos a explicar por qué. A ver, el informe es del segundo trimestre del año. Puede parecer viejo, pero no obstante es el dato que hay disponible. 6,2% la desocupación a nivel país. Es una desocupación históricamente baja. Un piso muy bajo. Es como un núcleo duro ahí que no se puede perforar. Así que en ese sentido estamos bien en ese nivel. 44,6% la tasa de ocupación. Es alta, históricamente alta. O sea, son indicadores buenos. Hasta ahí no hay mucho que reprochar. Sin embargo, es alto el número de trabajadores, o sea, gente que está laburando, pero que busca otro empleo. Señal de que algo no funciona totalmente. Vamos a los datos de Córdoba directamente. A ver, la próxima, por favor. Con los datos de Córdoba. 66,6 mil desocupados, son 2 mil menos que hace un año atrás. 728 mil ocupados, 16 mil más que un año atrás, o sea, es positivo, digamos, menos ocupados, más ocupados. Pero ahí empiezan los problemas, ¿no? 226 mil ocupados demandantes, o sea, casi un tercio es gente que está ocupada, pero que está buscando más laburo. Y 112 mil subocupados, 22 mil menos que el año pasado. Estos son los que laburan menos de 35 horas semanales. Sin embargo, el 80% de esos que están ahí están buscando más laburo. Así que entre los ocupados demandantes y los subocupados demandantes, tenemos mucha gente que necesita laburar más. Finalmente, la última, tiene que ver con que Córdoba tiene, pese a que bajó, y que está en el 8,2, es la desocupación más alta del país. Paralelamente, hay que decir, digo, como para sopesar un poco el tema, que también tiene la tasa de actividad entre las más elevadas del país. Lo cual, una buena y una mala, digamos, en ese aspecto. Insisto, el mercado de empleo está bien en cuanto a que la gente está laburando. El problema es que son laburos muchas veces de baja calificación y que... Hay trabajo, pero precarizado y mal pago. Con sueldos que no alcanzan. Y se cae un mito liberal también, esto de que dice, cuando hay casi pleno empleo, la relación de demanda de trabajo y de oferta lleva a que haya mejores salarios por una relación casi mágica de mercado, la mano del mercado. Esto está comprobando que luego de cuatro años de bajo desempleo y buena ocupación, los salarios no suben mágicamente. No sube mágicamente el poder adquisitivo de la gente. Debe haber una decisión política al respecto. Esa es mi mirada, por lo menos, Alfredo. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. Que tengamos un comienzo de primavera. Gracias, Alfredo. Gracias.